Los de Abascal emiten una nota de prensa en el que aseguran que apoyarían una mayoría constitucional para evitar que Sánchez vuelva a gobernar gracias a independentistas y filetarras. Vox no exigirá condiciones para apoyar en la investidura a Alberto Núñez e hijo. Así al menos lo ha expresado este domingo a través de un comunicado al partido que encabeza Santiago Abascal. Un texto en el que también recuerdan las palabras de su líder, no seremos un obstáculo para evitar un gobierno de destrucción nacional. Por ello, aseguran que están dispuestos a apoyar una mayoría constitucional para evitar el acuerdo de Pedro Sánchez con Junts, RC, Bildu y el PNU. Dicho gobierno constituiría una grave amenaza al orden constitucional y a la convivencia, afirman en ese comunicado en el que quieren poner el acento en la posibilidad de un referéndum de autodeterminación tal y como exigen los sediciosos. Por ello, desde Vox ofrecen sus 33 diputados en el Congreso para apoyar una mayoría constitucional para frenar que Pedro Sánchez sea investido de nuevo presidente gracias a sus pactos con todos los enemigos de España. Calificativo que atribuyen al prófugo de la justicia, Carles Putemón, a los filuetarras de Bildu, al PNU y a los independentistas de RC. En este último caso, destacan en el escrito que su secretaria general, fugada en Suiza, Marta Rovira, es la encargada de negociar con los socialistas dicho acuerdo para buscar reinvestir, de nuevo, a Sánchez. Los de Abascal quieren dejar claro, como han repetido últimamente, que su partido no será la excusa de nadie ni el impedimento para evitar un gobierno de quienes pretenden destruir los fundamentos de la Constitución. Apoyarían esa mayoría constitucional que, aunque no lo mencionen, es obvio que encabezaría Feijo y el Partido Popular, ganadores de las elecciones del 23 julio es por mucho que los socialistas traten de restarle mérito y sumárselo a ellos. Con este comunicado, Vox da a entender que no tendrá tantas pretensiones como han tenido en las comunidades, donde han sido un hueso duro de roer, y en la que han acabado consiguiendo lo que querían. Tiene representación en el gobierno a base de no aflojar el tirón. El último caso, el de Aragón, que se suma a Comunidad Valenciana y Extremadura. Los presidentes y presidentas populares han tenido que ceder ante las exigencias paranoide a la repetición de elecciones. Un dilema del que se ha aprovechado también el PSOE, y que ha convertido en su principal argumento en campaña. Tan solo Fernando López Miras resiste a las condiciones de Vox en Murcia, y todo indica esa repetición de elecciones que es lo último que quieren seguro los votantes de la región murciana. También gobernará en solitario Marga Proens en Baleares, donde Vox se abstuvo a cambio eso sí de algunas medidas, aunque sin entrar en el gobierno regional. Marga Proens en Baleares